Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me pienso divertir Me vienes, me despego y el sábado también El domingo me enredo, porque me queda bien Me vienes, me despego y el sábado también El domingo me enredo, porque me queda bien ¡Vamos a comenzar la super! ¡Vamos a comenzar la primera! 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 que ya no sirve para nada porque a mí me pasó viejo. ¿Sabes qué me dijo? La chela. Si no haces lo que yo te digo, me voy de tu vida. Te dejo. ¿Así me dijo? Me dijo, dame un mando sobecito. De un solo, cara a cara. Así, sin asco. ¿Sabes lo que yo le dije? Cuánto, mi compañero, ¿qué le dijo? ¡Por mí no te detengas, chiquitita! Como digo, no, 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 no. No sé si ustedes se pasaron en la historia de la familia. Por eso hemos venido a pasarle así de bien. Si no te vas, yo no te conviré Como te quería decir, yo no me ando con celos Ya te he hecho siempre, tu mano se empieza Ya te he hecho siempre ¿Qué me vas? Pero que no sé, yo no te voy a llevar Yo no sé, yo no te voy a llevar Yo no sé, yo no te voy a llevar Yo entonces yo no te voy a llevar Yo no sé, yo no sé, yo no te voy a llevar Yo no sé, yo no sé, yo no te voy a llevar Yo no sé cómo matando Yo no sé, yo nooo Pero que no sé, yo no voy a llevar Yo no sé, yo no sé, yo no sé Tú ya sabes que te viva Tú ya sabes que me habías ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!